A tres días de que el síndico segundo de Madero Florencio Bonilla diera a conocer que entablará una denuncia formal contra el director de protección civil Roberto Chávez ante la Contraloría por no organizarse en la vigilancia de la playa, no tener salvavidas las 24 horas, no utilizar el equipo de rescate acuático y fallecer supuestamente por esto un turista de Saltillo, Coahuila. El secretario de esta ciudad señaló que es injusto, ya que los tiempos de un accidente y no tener un sitio en la playa para resguardo del equipo de emergencias no es culpa de Roberto Chávez. A algunas ocasiones son injustos, en algunas como esta se va a demostrarle que lo que él señalaba está sustentado, que no hay ningún extravío de ningún aparato y que vamos a poner toda nuestra voluntad para que estemos dándole seguridad, que es lo importante a toda la gente que nos visita en la playa Miramar. Así lo afirmó Armando Montelongo Durán, quien dijo que para que no vuelva a ocurrir este tipo de incidentes ya se contrató 5 salvavidas más a los 10 existentes, se amplió su horario de trabajo de 8 de la mañana hasta la tarde noche y analizan la elección de un predio y construcción de un sitio donde se pueda guardar permanentemente todo el equipo de rescate, en lo que pronto tendrán resultados. Estamos hablando de unos aparatos que por sí son delicados con agua salada, entonces se tienen que darle el mantenimiento diario, precisamente para que estén en óptimas condiciones. Por lo que respecta a esto, ya estamos trabajando en ello, próximamente vamos a tener ya el lugar acondicionado precisamente para guardarlos y que estén en playa Miramar estos instrumentos de trabajo para salvaguardar la vida de todos los visitantes de nuestra playa. Mientras tanto, mencionó que mantendrán una vigilancia de casi las 24 horas del día en la playa de Miramar, con salvavidas y equipo y lo que se requiera en el máximo paseo para cuidar a los turistas que van llegando, alertarlos de los peligros y brindarles auxilio en cualquier emergencia. Telediario Agustín González ¡Gracias! ¡Gracias!